La libertad que se siente al salir a pedalear despierta tus sentidos. La sensación del viento en la piel, las miles de acuarios dibujadas en paisajes. Compartir la roda te forja a crear una auténtica hermandad. Disfrutando amaneceres en contemplación, mezclándose con los olores de la naturaleza. Son solo algunas de las emociones que podría expresar con solo palabras. Pedalear me da energía, vida, paz, tranquilidad, salud y bienestar. Me enseña a darme cuenta que estoy vivo. Valorar, respetar cada camino al que vamos porque la naturaleza es de todos. Soy Alex en BiciTips. Explora mis videos, entra a mi canal. Pedalear es más que subirte a una bicicleta. Y vivir una experiencia como una aventura, con un sinfín de sensaciones. Alucina, vive, sueña, siente conmigo.